Seguimos con los huertos imperfectos Miren lo que le pasó a mi platito Se me pasó Este es un... Este es uno de estos momentos Usted no lo haga ¿Ok? No lo hagan Es difícil cuando ya se pasaron Ay, sí Bueno, como ven Este es un plato re que te he pasado Esto de acá es ocra Estos de acá son porotos y pepino Ajíes Bastantes cosas así Estas creo que son Tomatillos Bueno, vamos a pasarlos a macetita Para que no sigan sufriendo Por este lado más plantas pasadas Y por este otro lado, a ver Más plantas pasadas Como ven, tengo un montón de pego hoy día Y tengo mi acompañante Que está ahí agarradito con esto Pero tengo mi acompañante Mi más uno Y vamos a empezar a hacer macetitas Parece que en realidad Todos los videos de aquí en adelante Se tratan de preparar almacigos Macetitas Trasplantes He estado en leo hoy día A ver Vamos a ver si lo pillamos Para ver qué es lo que anda haciendo Pero bueno Estamos arreglando riegos Y dejándonos que las estructuras Estén bien puestas Sacando algunas cosas Poniendo otras Septiembre Es el mes de hacer el último chequeo De que todo esté en su lugar Y como ven Las arvejitas Ya comenzaron a trepar Ahora sí que sí Ahora sí que ya sí Sí, sí, sí Las arvejitas Y en realidad Uno las puede ayudar un poquitito Pero van bien Van bien Van subiendo solitas Hay algunas que están en el suelo No me puedo agachar con Juanito Pero hay algunas que están en el suelo Y en el fondo hay que tirarlas un poquito para arriba Porque las arvejitas Se van agarrando de sus compañeras Entonces Con que una se agarre Y las otras se agarren a ella Todas van a terminar arriba del tutor Por acá los repollos también Hay otros repollos que ya están listos Y las bruselas que tenemos Las vamos a sacar Porque yo ya O sea Las vamos a sacar cuando tengan flores Cuando estén llenas de flores amarillas Y todo Pero a mí ya me tienen aburrida En realidad no sé por qué cultivamos bruselas Bueno, porque nos las regalaron Esa es la razón Pero en realidad yo Alguna vez en la vida Y creo que incluso ya lo había dicho en el canal Me prometí nunca más cultivar bruselas Porque se demoran tanto Requieren tantos cuidados Se llenan de pulgones Como que no sé Me frustran tanto Que atentan contra mi optimismo huertero Las vamos a dejar florecer Y van a servir de alimento para las abejas Y aquí esto es lo que les digo Que este tallo está bien largo Pero no está en el tutor Entonces Bueno, basta con que nosotros agarremos eso Y lo pongamos más cerca De las otras arvejitas Para que puedan Para que puedan comenzar a trepar Y finalmente las habas Que estaban todas comidas por los pájaros Como ven Ya se recuperaron Hay algunas que no Que están más pequeñas Y qué sé yo Pero las cosas siguieron su curso natural Y no nos olvidemos que la naturaleza Quiere darnos frutos La naturaleza quiere Semillar La naturaleza quiere producir Semillas Sana y fuerte Por lo tanto Quiere producir frutos En abundancia Sanos Y fuertes Entonces en general Cuando uno deja que las cosas Sigan su curso Interviniendo Un poquito Por ejemplo Cuando yo vi que se los estaban comiendo Los pájaros Yo dije Bueno, quizás en este momento Hay muy poco para comer Para esos pájaros En el resto Del lugar Estaba todo muy café No había vida Y yo sí tenía vida Porque yo estaba cuidando mi huerto Entonces Claro Cuando uno les pone un bufé Obviamente los pájaros Tienen que alimentarse de algo Pero ahora Que está lleno de verde Que hay pastitos Que hay florecitas Es que Hay muchas más plantas En todas partes Después de las lluvias Ahora que salió el sol Ahora que los árboles Tienen flores Etcétera, etcétera Ahora los pájaros No están comiéndose Mis habas Están comiéndose otras cosas Entonces bueno Las cosas La naturaleza Tiene esa forma Como de De desarrollarse De una manera Y después permitir Que esos frutos Se desarrollen Igual Porque en algún momento Los pájaros Dejan de molestar Los pájaros No están molestando Por avaros Porque quieran quitarte Tu cosecha Solo tenían hambre Y estas de acá Que son las más altas La selva de habas Que es gigante de alta Miren Tapa incluso el sol Acá ya Las habas Se están desarrollando Súper bien Hay habitas Hay hartas habitas Formándose Hoy día Hoy día Una helada En la mañana Y las flores No se cayeron Creo Así es que bueno Parece que Esta temporada Si vamos a comer Muchas habitas Ok Voy a seguir con lo mío Miren Estaba haciendo las cosas Como en piloto automático Por tratar Por tratar de salvar Estas semillas Que están Pasadas Y me di cuenta Que claro En piloto automático Estaba haciendo yo Una bolsa comunitaria De berenjenas Y yo no hago Las berenjenas Así Las berenjenas Las hago En cositas Individuales Entonces Tengo que empezar A hacer Cambuchos de diario Los mismos Que ustedes me han visto Hacer en todos Los últimos videos Hacia atrás Y que Además Me ven haciendo Todos los años Estos Los mismos Estos mismos Que hice para los tomates Son los que voy a hacer Para esas berenjenas Que se me pasaron Así es que Por suerte En algún momento Mi mente me dijo No Eso no se hace así Así que bueno Voy de nuevo Miren Les quiero mostrar Una cosa Miren como están Las raíces Por detrás De este papel Absorbente Y además Yo escogí Un papel Absorbente De estos que Existen ahora Que son reutilizables Por lo tanto Es mucho más duro Y difícil De romper Que el típico Papel absorbente Todavía no va De cocina Todavía no va La decimos acá en Chile Y entonces Es imposible Que yo pueda sacar Estas plantas De aquí Sin romperles Esas raícitas Delgaditas Preciosas Que tienen Ahí abajo Estas plantitas Ya hicieron La vega por mí Finalmente Yo las descuidé Y por haberlas Descuidado Ellas ya Comenzaron Su proceso Y su viaje Hacia el fruto Hacia La reproducción Hacia lo que Tienen que hacer Las plantas Entonces Lo que voy a hacer Lo que podría hacer Ahora es ponerlas Todas en una maceta Así Con papel Y todo Si fueran Todas del mismo tipo Por ejemplo Si fueran puros tomates Yo lo haría Si fueran del mismo tipo Si fueran puros tomates Por ejemplo Yo lo que haría Sería Ponerlas Todas juntas En una maceta Porque después Cuando esos tomates Crezcan Y sean Voy caminando Perdón Te voy a fijarme el camino Porque si no Me voy a caerme en cámara Bueno Si es que fueran Tomates Después Yo los separo Es más fácil Separar Los tomates En realidad Los tomates Como que Si es que uno Lo hace con cuidado Después Además sacan raíces Por su tallo Finalmente El tomate Es una planta Que da mucho más permisos Que por ejemplo Un pepino O un poroto Entonces yo ahora Me estoy dirigiendo Al huerto Firulais En donde yo igual Ya iba a poner Estas Ya iba a poner Los pepinos Los porotos van a estar Acá colados Así como que Son un invitado De último minuto Pero Yo ya iba a poner Pepinos acá Entonces Lo que voy a hacer Es que los voy a enterrar Vamos a ver Como les va Puede que les vaya bien Puede que les vaya mal Pero les voy a dar La oportunidad de vivir Porque miren Los pobrecitos Como están Así es que bueno Ya Miren más o menos En la profundidad De De la piscinita Que les hice Así Y ahora yo voy a ir Y los voy a tapar Simplemente Así con esto Las plantas fuertes Van a salir igual De la tierra Hacia afuera Y van a seguir creciendo Y ahí van a tener Un tutor Para trepar Y vamos a ver Cómo nos va Ojalá después En el futuro Nos acordemos De este clip Si es que tenemos Unos pepinos increíbles De maravillosos De grande Y unos porotos Increíbles También ahí Ojalá nos acordemos De este clip Para insertarlo ahí Porque pucha Pobrecitos Como partieron Bueno y sigo Y como ven Tuve que hacer eso Con la mitad Del platito Como ven Le falta la mitad Al papel Pero con los demás Hice exactamente Lo mismo Que en la tierra Pero lo hice En maceta Porque eran tomates Entonces cuando son tomates Claro Se pueden Trasplantar Todos juntos A macetita Comunitaria A una Macetita Comunitaria Y después En algún momento Separaremos Estos tomates Y los dejaremos Cada uno En un Cucurucho De diario Como ven El tomate Como que lo resiste Todo Miren Como voy Estoy haciéndolo Con pinza Pero bueno Ya la embarré Ya fue así Estas plantas Tienen raíces Por debajo Que no estoy pudiendo Sacar Estoy apelando A la capacidad Que tienen los tomates De sobrevivir En cualquier circunstancia Porque todos Estos tomates Que despegué Del papel Tienen las raíces Cortadas Les corté La raíz De alguna manera Por ejemplo Este Creo que no va a sobrevivir Pero por ejemplo Alguno que todavía Esté más pequeño Como este Creo que podría Sobrevivir No sé Lo estoy intentando Igual A los que estén Demasiado Demasiado Pegados Obviamente Los voy a sacar Con pedazo De papel Y todo A una macetita Pero Quiero por lo menos Por ejemplo Estos están todos Muy largos Todos estos Son muy largos Entonces Estos se van a ir Con pedazo De papel Y todo Pero por ejemplo Estos creo que Lo puedo poder despegar Y así Estoy intentándolo Lo que me da pena Bueno Si fueran semillas cualquiera Lo que haría Simplemente Es partir de nuevo Así de simple O sea Estos los pongo en maceta Porque les voy a dar La oportunidad Y todo Pero Pero partiría de nuevo Con más semillas Pero hay muchos Que no tengo más semillas Que son Esa La única Semilla Que tengo Punto Ahora ya sé Cuál es la consecuencia De usar todo Reutilizable O de usar un Punto Por ejemplo Si usaran un pedazo De género Es mejor la parte De papel Hacerla desechable Porque ese papel Es más fácil De romper Si es que nos llega A pasar esto Porque les aseguro Que en algún momento Les puede pasar esto Porque a todos Nos pasa Que se nos pasan Los platitos Miren He logrado sacar Algunas con raíces Bien largas Y lo que hago Es que las Tiro Con Muchísimo 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 Cuidado Hacia afuera Tratando de no Romperlas Con el papel Muy hidratado Y logro sacarlas así Con esa raicita Igual creo que voy a tener Que hacer este platito Entero de nuevo Pero con las semillas Que me quedan Claramente La cosa es que Cuando se trata De descubrir Nuevas variedades De tomate O de lo que sea Solo necesito uno Solo uno Para poder lograr Guardar semillas De esa variedad O sea en realidad Para poder probar Esa variedad Y saber si es que Quiero guardar semillas De esa variedad Yo que pertenezco A ese grupo Selecto de Adictas Anónimas A la semilla Les puedo decir Que en realidad Aunque a uno No le guste una variedad Igual quiere guardarla Solo necesitamos Que uno de estos tomates Lo logre O sea si yo los trasplanto A estas macetitas Y solo uno Se desarrolla Con eso ya estamos Uno empieza Con 10 por si acaso Por este mismo Tipo de situaciones Por eso es que Uno empieza Con más semillas Pero miren La raíz Que acabo De rescatar O sea De que De que se pueden Rescatar Con paciencia Cuidado Con el papel Bien mojadito Se puede El cuchito Me vino a mostrar Que está haciendo Un dibujo De la familia Adivinen ustedes Quienes son Quien es este Soy yo Y ese Juanito Y ese de ahí Quien es El papá Y faltamos La Oli y yo Si Buen día Como están Hoy es lunes Todo lo que acaba De pasar Antes Era viernes Ha pasado Todo un fin de semana Y ya hay Novedades De mis trasplantes Parece que sirvió Apelar A esa Bondad Que tiene el tomate Al ser trasplantado No sé si con todas las plantas Va a pasar lo mismo Pero bueno Les voy a mostrar Bueno como ven El trasplante De algunas variedades Que fue así como Con el papel Y todo Funcionó No tengo claro Cuáles son las variedades Que trasplanté Con papel Y todo Pero Acá veo que está Todo saliendo Por lo menos Alguna cosa De cada macetita Miren Esa Está saliendo Una Dos en realidad Dos plantitas Vamos a ver Si la podemos ayudar Un poquitito A que saque Ahí Ya con eso La plantita Va a empezar a sacar Su hojita Hoy día Aquí hay otra A ver que podemos ayudar Un poquitito Eso ahí Bueno Ahí va saliendo otra Aquí salieron varias Estas son las ocras Que pasé con papelito Y funcionaron Y aquí también van saliendo Otras Y bueno Eso todo funcionó Es aquí En donde estoy Un poco más preocupada Ahí va saliendo algo Ahí va saliendo algo Aquí también está saliendo algo No se nota mucho Pero algo está saliendo Pero no veo mucho movimiento En estas macetitas de papel Hay que ver Hay que ver Qué va a pasar Cómo nos va a ir Pero ya vieron Que Pero ya vieron Que algo De todo lo que En realidad Embarré De los platitos Va saliendo Ah Miren Y aquí otras cosas más Son tan chiquititas Que claro Me da como vergüenza Mostrarles algo Tan mini 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 Que me hace tan feliz Pero Aquí hay algo También Que está saliendo Y aquí Hay algo Que está saliendo Ojalá Ver movimiento En todas Las macetitas Lo que yo puedo hacer Hoy día Para apurar la cosa Es regar Esas macetitas Recordemos que Siempre y cuando La semilla La raíz En este momento Claro La semilla Y la raíz Estén húmedas Esa plantita Va a poder salir adelante Pero si es que Se llegan a secar Por lo menos Un poquititititito Esas plantitas Probablemente Van a morir Entonces Es tan importante Tan importante Que en la etapa De cuando La semillita Está emergiendo De la tierra Este todo húmedo Todo el tiempo Por eso usamos El platito Por eso usamos El remojo Por eso usamos Todas esas cosas Pero Ese trato Húmedo Que le estamos dando A las semillitas No puede terminar En el trasplante Tiene que seguir Entonces por lo menos No sé Un tiempecito Una semana o dos Vamos a estar regando Todo el tiempo Para asegurarnos De que esa semillita Logre salir Logre sacar Sus primeras dos hojas Logre sacarse El sombrerito Que es esa semilla Que al final Igual les cuesta Un poquito sacarse Cuando están secas Así que Regar Regar Cuidar Observar No sé ¡Gracias! No sé si se acuerdan, hace algunos videos atrás nosotros sembramos las papas acá, las sembré yo un día que hubo muy nublado y ahora las papas están comenzando a brotar y me conseguí, con don Manuel me trajo un saco de paja, entonces ahora con don Leo lo que vamos a hacer es que vamos a aportar las papas todas hasta arriba vamos a dejarlas así de llenas de paja, da lo mismo si empezaron a brotar o no empezaron a brotar, da lo mismo si lo hacemos cuando ya tengan hojas o no tengan hojas, las papas igual van a salir hasta acá arriba la idea de tener paja acá es que van a mantener la humedad pero también van a mantener todas las papitas bajo la luz, lo que va a permitir cosecharlas sin que se pongan verdes, por lo tanto tóxicas así que bueno, si no han visto el video de cómo estoy cultivando las papas este año, lo estoy haciendo con el método de root stout y les voy a dejar el video acá, por aquí y por acá para que lo vayan a ver porque en realidad lo único que vamos a hacer ahora es que las vamos a aportar, pero toda la explicación de por qué estamos haciéndolo con paja está en ese otro video encima pues, así esa paja está mejor que la del fardo porque claro, el de rastrojo es de lo que botan los fardos y la recogen ellos claro, entonces está más molida está más molida, sí gracias a usted yo los voy a abrir hasta arriba, ¿cierto? sí, hasta arriba entonces ahora que estamos en septiembre, estamos en comienzos de septiembre, que en el hemisferio sur es fines de invierno por lo tanto todavía puede caer una o dos heladas más entonces si llegara a caer una helada acá, esas papas no se van a morir porque están cubiertas de paja la paja las va a proteger así es que, bueno, vamos a ponerle paja a esas pero además también a dos más les vamos a poner viruta porque en sus comentarios muchas personas me preguntaron si es que se les podía aportar con viruta en vez de con paja yo en el video pasado les dije que aportaran con lo que tuvieran disponible si tenían viruta, lo hicieron con viruta hojas secas de otoño también, si tienen algún tipo de material livianito y seco que puedan utilizar hojas, restos de podas, una mezcla de todos, viruta con paja lo que ustedes puedan, lo que tengan cerca, eso va a ser el mejor mulch para esta técnica así que bueno, yo lo voy a hacer con viruta solo para que podamos comparar cuando cosechemos estas papas con qué mulch funcionó mejor, si es que funcionó mejor con alguno de los dos y para también aclarar todas las dudas que puedan haber con respecto a la viruta como mulch así que los últimos dos sacos los vamos a llenar con virutas listo, entonces acá tengo una en que la variedad de papas amarillas y esta probablemente es papas rojas así que ahí tenemos para probar con las distintas variedades que tengo yo creo que vamos a probar con esta que está más a la vista entonces, papas amarillas, papas rojas y vamos a tener entonces dos con virutas de dos variedades distintas solo para probar si es que funciona una mejor cuando uno trilla partout en las máquinas y sale el olor con el polvillo en la paja ¿le recuerda? ¿te vio? para que no se diga que es porque estábale en otro lugar o sea, todas las condiciones no hay igual con baja, con viruta, con viruta, con baja ya dice que ya no hay condiciones distintas miren esto, mis arvejitas al fin florecieron miren que cosa más linda estos de acá son repollos de Bruselas igual son lindos ya esto es prácticamente un clásico de los videos de comienzos de primavera están increíbles y esta tierra está como cada vez más dura, no tiene sustrato, no tiene mulch, no tiene náine es como van saliendo los espárragos igual increíble indiscutiblemente salen mejores al otro lado porque tienen más cuidados pero estos que no tienen ni un cuidado, ni uno, absolutamente ninguno miren como están miren los cebollines que están creciendo acá, están creciendo en cúmulos no hay ningún problema con que crezcan en cúmulos y por ejemplo aquí yo puedo cosechar este que es el más grande y los demás van a seguir creciendo y de un solo lugar saqué tres cebollines en vez de solo uno son cebollines son cebollines de buen tamaño y de ese espacio miren ya saqué uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cebollines de donde podrían haber crecido solo seis saqué estos seis y me quedaron doce más vamos a ver si pusieron algo las gallinas, aunque tampoco les tengo mucha fe han estado poniendo cero dos huevitos por lo menos todavía no están poniendo un montón de huevos como han empezado todas las gallinas ahora en primavera he visto todas las gallinas de todas mis amigas están poniendo un montón las mías no todavía pero no importa, las seguimos esperando por lo menos tenemos dos huevitos hoy día así es que bueno, con esta tremenda cosecha de espárragos, cebollines, acelga y dos huevitos de nuestras gallinas voy a despedir el vídeo muchísimas gracias por acompañarme en estos días de vídeo popurrí muchísimas gracias a nuestros patreons van a salir sus nombres en los créditos que vienen a continuación muchísimas gracias a quienes están tomando el taller online quienes están en este momento comenzando sus huertos desde cero y quieren aprender un poquitito más el link al taller está allá abajo son 14 vídeos hechos con mucho amor enseñándoles todo lo que necesitan saber para comenzar sus huertos desde cero ahora, ahora mismo pueden comenzar un huerto en el espacio que sea, donde sea desde cero así que bueno, muchísimas gracias por acompañarme hoy hoy día les voy a tener que mandar un beso en vez de con tierra, con espárragos que tengan una linda semana y nos vemos en otro vídeo hoy sí chao chao la tarde y la tarde y la tarde la tarde y